Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de Sincor TV, en este próximo video te daré un resumen de lo que fue el capítulo número 36 del desafío de voz El capítulo 36 del desafío de voz inició con el equipo mega, quienes pescan en el río Llegó mensaje de Andrea Cerda, quien dice El libro de la vida trae nuestra mano y el toque final algunos creen que lo pone Dios Sea cual sea el dios en el que uno crea El voz negro espera a Carol, Tiffy, Paola y Karen para el desafío a muerte, así fue la prueba En esta prueba las desafiantes iniciarán enrollando una cuerda que subirá una escalera por donde descenderán Luego pasarán unos obstáculos de troncos, hasta llegar a un equilibrio de cuerdas Allí tendrán calar un mecanismo que ayudará a liberar una carretilla y una vara Ya la utilizarán para sacar dos discos de un tablero continuo Una vez las consigan los pondrán sobre la carretilla y los llevarán al inicio de la pista pasando una serie de obstáculos Al llegar encontrarán una plataforma inclinada y tendrán que lanzar los discos hasta que estos se posicionen en el recuadro negro marcado con la palabra desafío Se salvará de la muerte las tres primeras desafiantes que logren hacerlo primero En este desafío a muerte las tres primeras y terminar la prueba fueron Tiffy, Paola y Karen La eliminada del desafío de voz fue Carol Ahora, ¿Qué opinas sobre este capítulo? Déjanos tu comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!